Hola profes y estudiantes, mirad, voy a haceros ahora una explicación muy sencillita porque permanentemente estáis preguntándome o compartiéndome que os están pasando cosas raras en aplicaciones, en algunas webs que utilizáis con herramientas educativas y no sabéis cómo resolver. Bueno, pues yo siempre os digo que es muy importante que con cierta periodicidad limpiéis las cookies y el caché de nuestro navegador Google Chrome. Bueno, para empezar yo, cuando utilizamos herramientas educativas de Google, siempre os recomiendo que las utilicéis desde el navegador de Google Chrome. ¿Por qué? Pues porque es el ideal, ¿vale? Es de la familia, entonces es el que mayor compatibilidad tiene. Pero sí que es verdad que hay aplicaciones que son especialmente sensibles, pues Spuzzle, Additio, yo que sé, hay mil aplicaciones que utilizamos habitualmente y que empiezan a tener fallitos o no sincronizan o desaparecen datos, en fin, nos pasan cosas raras, ¿vale? Y la mayoría de las veces no es culpa de la aplicación, sino es culpa de que en nuestro navegador Chrome o incluso también esto pasa en Safari, en fin, pasa en todos los navegadores y también en los dispositivos móviles, ¿vale? Estudiantes, por favor, a que estéis acostumbrados a hacerlo absolutamente todo con los móviles. En los móviles también hay que limpiar cookies y caché y historial de navegación con cierta frecuencia. Bueno, pues voy al grano. ¿Cómo limpiamos cookies y caché de nuestro navegador Google Chrome? Bueno, pues veis que aquí arriba a la derecha, junto a la foto de mi perfil, tengo aquí los tres botoncitos que me dice personaliza y controla Google Chrome. Bueno, pues si yo pincho aquí, veis que aquí tengo un menú de navegación. Al posicionarme sobre más herramientas, se me abre esta otra ventana que tiene otro menú de navegación. Y fijaros que aquí tengo lo que me interesa ahora mismo, borrar datos de navegación. Pues si yo pincho aquí, se me abre esta ventana que es la configuración y veis que automáticamente se ha abierto esta otra ventana, en la cual yo tengo dos pestañas, lo básico, el borrar datos de navegación básico y la configuración avanzada. Bueno, mirad, yo de entrada os recomiendo que como mínimo lo que viene en básico, que lo borréis. ¿Vale? Historial de navegación, fijaros, borra el historial, los autocompletados de la barra de direcciones. Es posible que tu cuenta de Google tenga otros tipos de historial de navegación, ¿vale? Las cookies, se cerrará la sesión de la mayoría de los sitios web. Esas cookies nos facilitan muchísimo el trabajo, es verdad, nos facilitan mucho la búsqueda, ¿vale? Tanto el historial de navegación como las cookies, incluso el caché, nos facilita mucho la navegación cuando entramos en las redes sociales, cuando entramos en páginas en las cuales entramos con mucha frecuencia y vemos que entramos directamente, ¿vale? Yo no soy informática, con lo cual no os puedo explicar con mucho detalle, pero es verdad que las cookies y el caché nos facilitan mucho el que naveguemos con mayor rapidez. Pero como entramos en tantísimas páginas, pues aquí se nos quedan excesivas cosas que lo único que hacen es deteriorar y perjudicar el funcionamiento correcto de nuestro navegador. Entonces, yo os recomiendo que de vez en cuando pinchéis aquí y le dais a borrar datos, se va a quedar pensando un ratito, y ahora no lo voy a hacer porque tarda, ¿vale? Se va a quedar pensando un ratito y cuando termine casi seguro que vuestro navegador va a funcionar muchísimo mejor y que las aplicaciones web que utilizáis habitualmente van a funcionar mucho mejor. Bueno, pues compis, espero haberos resultado de ayuda. Muchas gracias, hasta el próximo día.